Aquí va el código y comienzo con secretos sobre el anuncio del día, los diálogos que arrancan con el ELN. Después de dar la noticia, el presidente Santos sentó en la misma mesa a los presidentes de diferentes partidos, a los directores de medios y a las personas de la sociedad civil que conocen de cerca al ELN. Se habló con franqueza sobre lo complejo que será sentarse a dialogar con ese grupo, pero se dejó en claro que ya es un mérito lograr que un grupo tan radical acepte dialogar sobre el fin del conflicto, dejar las armas y volver a la vida civil. El nuevo fiscal general de la nación encargado renunció a la figura del edecán. Con esta carta dirigida al director de protección de la policía, Jorge Fernando Perdomo, agradeció los servicios de la coronel Margarita Mantilla como enlace con la fiscalía. Dice que no es necesario el servicio y que puede ser de utilidad en otra misión. Según Forbes, el empresario colombiano Jaime Gilinski construye en Panamá el proyecto inmobiliario más audaz del mundo. Está convirtiendo la antigua base aérea de Howard de Estados Unidos en Panamá en una nueva ciudadela al lado del canal de Panamá que albergará 70 mil personas, centros comerciales y hasta un malecón. Es el proyecto inmobiliario más audaz del mundo, asegura la prestigiosa revista de negocios. Y les tengo la lista de los presidentes más atractivos del mundo. El churro de los churros, según una encuesta que hacen por redes sociales, es el rey de Bután. Lo siguen el primer ministro de Canadá, el presidente de México y el rey de España. El presidente Santos ocupó el puesto 113 entre 205 mandatarios. El papa Francisco está en el puesto 79. El campeón de los líderes mundiales feos es el norcoreano Kim Jong-un. Y el recomendado de código, el festival de los youtubers, el Club Media Fest, que se realizará en Bogotá y contará con la participación de los reyes del YouTube. Los esperamos a todos este sábado y domingo en el Club Media Fest. Hasta aquí el código Caracol.